Cuando Panasonic presentó la Lumix G9 Mark II, también presentó un nuevo teleobjetivo, un SuperZoom, que era la segunda generación de un modelo muy interesante por todo lo que ofrecía a usuarios que les gustaba la fotografía de naturaleza, la fotografía deportiva e incluso la fotografía en ciudad para alcanzar aquellos objetos más lejanos. Me refiero a este Panasonic Leica DGDN 100-400mm Mark II. Así que vamos a verlo en acción, te cuento algunas especificaciones técnicas que tienes que conocer y te doy un poquito mi opinión después de unos cuantos días utilizándolo y, bueno, no me acordaba lo divertido que era. Para empezar, lo primero que tienes que saber, este es un objetivo con una distancia focal de 100-400mm. Esto, traducido en el sistema micro 4 tercios, que además tiene un factor de multiplicación de 2x, hace que en el equivalente en 35mm se convierta en un 200-800mm, lo cual es una distancia focal súper interesante porque te permite acercarte a objetos muy lejanos con bastante detalle y sobre todo con mucha calidad. Pero lo más interesante es que, además, se le puede poner un multiplicador por 2x que lo convertiría en un 400-1600mm, por lo que, de nuevo, para fotografía de naturaleza, para fotografía deportiva, es una opción idónea. Además, es muy ligero. Es un objetivo que pesa muy poco para, digamos, la distancia focal y el tamaño que tiene, ¿no? Y que en esta segunda generación es ligeramente más pequeño que el anterior modelo. Sobre todo cuando está así, cuando está, digamos, en su distancia focal mínima. Lógicamente, cuando pasamos al 400mm, el objetivo crece. Pero sigue siendo, bueno, una óptica muy manejable a mano alzada. En cuanto al diámetro, tenemos 72mm y los valores de apertura en la distancia focal mínima es de 4.0 y en la distancia focal máxima es de 6.3. Puede que sí, puede que no sea en el objetivo lo más luminoso. Pero normalmente, en este rango, las aperturas vienen a ser más o menos esta. ¿Por qué? Porque construir un objetivo con una mayor apertura con estas distancias focales es bastante complicado y, sobre todo, muy costoso. Aún así, las aperturas creo que están muy bien elegidas. Más cositas. A nivel de controles. Tenemos un selector en la parte superior que nos permite seleccionar el rango de enfoque completo o que vaya desde los 5 metros mínimo hasta el infinito. Luego tenemos para activar el autoenfoque o el enfoque manual. Y, por último, también la estabilización. Este es un objetivo estabilizado. Lo que significa que, junto al buen trabajo que Panasonic hace con el estabilizador que incorporan sus cámaras en el cuerpo, bueno, pues te permita disparar con velocidades más bajas y mantener ese nivel de trepidación muy bien controlado. Por lo que, incluso a mano alzada, vas a poder conseguir fotografías muy interesantes cuando utilices, sobre todo, la focal más larga. Y ya después, el tema de los anillos, pues lo habitual. Un anillo de enfoque, una opción para poder bloquear lo que es el zoom y, lógicamente, una vez que está desbloqueado, el anillo que nos permite hacer el zoom desde los 100 hasta los 400 milímetros. Y sí, también tenemos este soporte de aquí que nos permite colocar el objetivo en el trípode para que lo que es la bayoneta no esté soportando todo el peso si, por ejemplo, la colocamos sobre el trípode. Por lo demás, esto se puede desenroscar y lo puede girar para que, bueno, lo coloques como mejor te convenga. Y también tienes la posibilidad, con este tornillo de aquí, poder girar esta parte de aquí, pues, por ejemplo, para fotografía en vertical. Pero, bueno, todo esto más la siguiente tabla de especificaciones es lo que dan forma a este super zoom que, sinceramente, es muy divertido. A mí, personalmente, es cierto que me gustan mucho los teleobjetivos. Me lo paso bastante bien y me gusta mucho la forma de encuadrar que tiene cuando reduces tanto, compactas tanto, lo que son los objetos que entran en primer plano, el fondo, etc. Pero, si te parece, te voy a mostrar una serie de fotografías que he podido capturar durante estos días para que puedas valorar la calidad del mismo. Bueno, como has visto, la calidad del objetivo con esta GH6 es muy buena. Incluso para vídeo. Es cierto que para vídeo hay que tener un pulso mucho más controlado, ¿no? Para que la imagen no se mueva demasiado. Pero también puede ser una óptica bastante interesante para todos aquellos que os dediquéis al tema de la grabación de vídeo. Así que, bueno, una propuesta muy a tener en cuenta si tienes una cámara con el sistema de sensor micro 4 tercios que puede dar mucho juego que, como te decía al principio, para fotografía de naturaleza, para fotografía deportiva o, si te gustan, eso de los Super Zoom es un objetivo, pues, muy atractivo, ¿no? En cuanto al precio, creo que también está bastante contenido y, bueno, si quieres, en Camaralia lo puedes financiar para que te sea más sencillo hacerte con él. Tenemos diferentes opciones en función de que seas autónomo, empresa, etc. para poder pagar en tres meses o en la cuota que tú quieras. Así que échale un vistazo. Cualquier duda, ya sabes, lo dejas en los comentarios y si lo has probado, dime qué te ha parecido y, si no, cualquier cosilla, bueno, pues eso, nos leemos en los comentarios. Un saludo y gracias por estar ahí.